Si no es positivo lo que aportas, no hago bulto, este negrata no se junta Las ganas de comerme el mundo nunca cesan, el tiempo ha logrado bajarme la cabeza No estoy hecho para acatar órdenes, el plan que siempre tengo es nunca depender de nadie Pienso en el karma y espero que la vida me pague, damn, aún tengo hambre Dentro de mí la música perdurará, es mi mayor adicción No busco millones ni ropa de prada, escucho y pon atención Yo siempre destaqué entre la gran multitud, pese a de lo que dicen Paso como un ciclón, sigo al siguiente nivel, así es como se siente Ey, para eso estoy aquí, esto es cien por cien real Es parte de mi plan, yo soy así, baby Ey, esto es cien por cien real Conmigo, sin ti, mi voz pone el viento a vibrar, baby Ey, soy dueña de mi mundo, soy lo que quiero ser yo Ey, mis sueños no pierdo el rumbo, nada me ha cambiado Ey, soy dueña de mi mundo, soy lo que quiero ser yo Ey, mis sueños no pierdo el rumbo, nada me ha cambiado Hay algo en mí que no tiene miedo saber, que nada es seguro No importa lo que piense, no me dejo caer, miro por mi futuro Dejo el estrés a un lado y busco felicidad, siempre miro de frente No hay nada que me cambie, porque yo soy así Y sigo en mi ambiente, sigo Porque yo soy así Esto es cien por cien real Es parte de mi plan Yo soy así, baby Ey, esto es cien por cien real Conmigo, sin ti, mi voz pone el viento a vibrar, baby Ey, soy dueña de mi mundo, soy lo que quiero ser yo Ey, mis sueños no pierdo el rumbo, nada me ha cambiado Ey, soy dueña de mi mundo, soy lo que quiero ser yo Ey, mis sueños no pierdo el rumbo, nada me ha cambiado Ey, nacer es billete de ida A un viaje que no tiene vuelta Venimos solos y nos vamos solos Vivo a mi modo, estoy fuera de lo establecido Todo lo que empieza acaba, nada es eterno El único tesoro que tenemos es el tiempo Y me ha enseñado a no esperar nada de nadie Y a juntarme con gente, no por gustos, sino por ideales Nado en contra de la corriente, mi causa es justa Puedes llamarme rebelde No se deja de aprender de la vida Vivo cada día como el último, siempre es ahora Críticas no constructivas, paso como de la mierda Estas opiniones no pagan mis facturas Soy exactamente lo que aparento Mitad ángel, mitad demonio, nadie es perfecto Ey, soy dueña de mi mundo, soy lo que quiero ser yo Ey, mis sueños no pierdo el rumbo, nada me ha cambiado Ey, soy dueña de mi mundo, soy lo que quiero ser yo Ey, soy dueña de mi mundo, soy lo que quiero ser yo Soy así, soy así, soy así Soy así, soy así, soy así Seré lo que quiero ser yo Soy así, soy así, soy así Soy así, soy así, soy así Seré lo que quiero ser yo Soy así, soy así, soy así, soy así Soy así, soy así Soy así, soy así Gracias por ver el video.